Nostalgias de Cádiz, nostalgias del carnaval. Cádiz contigo, con todos ustedes se encuentren donde se encuentren para dejarnos emocionar con los recuerdos y las historias de nuestra gente. Bueno, vamos a rendir homenaje a todo lo que fue, a todos los que fueron y que siguen estando con nosotros porque dejaron huella en todos. Hoy tenemos con nosotras un pilar del carnaval de los años de la transición. Miguel Villanueva Iradi, profesor y autor de carnaval, fue fundador de la Asociación de Autores del Carnaval junto a nuestro inolvidable Enrique Villegas y un largo etcétera. Don Miguel, sea usted bienvenido a Nostalgias del Carnaval. Bien hallado. ¿Cómo nos encontramos? Yo, ¿tú cómo me ves? Yo te veo estupendo. Es un gran deportista de toda la vida. La verdad es que el carnaval siempre se añora en todas las épocas y más cuando se está fuera de Cádiz. Yo, por experiencia, lo tengo comprobado, que viajo mucho por ahí, cada vez que estoy fuera, aunque sea, ahora más que una semana. Siento Cádiz, siento Cádiz, porque Cádiz es una ciudad que enamora, lo he dicho muchas veces, por su clima, por la belleza de sus rincones, por todo. Y sobre todo por el folclore que tiene. La gente que llega a Cádiz se enamora. Mi padre, por ejemplo, yo venía de Valladolid, llegó aquí hace ya muchísimos años, ya falleció con 96 y ya no sé qué soy más. Y mi madre, que es descendiente de Vasco, lo mismo. O sea que nosotros somos, porque yo soy gaditano, como siempre digo, hasta la muerte, hasta el morir. Un vallisoletano y una vasca. Y nació este gaditano. Fíjense usted el gaditano que nació. Yo tengo todos los apellidos vascos a partir de los apellidos pares. Y Dadi, Nazávar y Paraguirre son todos apellidos vascos. Por eso cuando dicen, ocho apellidos vascos, yo me río, digo, ocho no, yo tengo hasta, he investigado hasta el siglo XVI, incluso se meten ya en Iparral, el país vasco francés. Y tus padres eran muy carnavaleros, vamos, y son porque tu madre vive. Mi padre llegó a Cádiz, se enamoró de Cádiz, y de muy pequeño, muy pequeño, yo nací en la calle Junquera número 2. Al ladito de San Antonio. Está justamente detrás de donde están los italianos. Sí. Y allí viví los primeros años, que en realidad fueron muchos años más porque yo no dejé de ir a esa casa, porque la dueña de la casa que era Mercedes Posada, no, Mercedes, sí, Mercedes Posada, era la madre de este gran gaditano que se llama Francisco González de Posada, que es cadiolático de fundamentos físicos, en Madrid la Politécnica, en fin, tiene ocho o nueve carreras, y es un cerebro que es el que ha estado de alguna forma presentando el Congreso de Carnaval cuando lo hacíamos los autores, porque ese nuevo Congreso lo hacíamos nosotros, y no descarto nunca recuperar ese Congreso, porque hicimos ocho ediciones y ahora correspondería la novena edición. Pero, en fin, que te digo eso, que siempre he estado en esa zona de San Antonio, estoy involucrado en San Antonio, igual que mi hermana. Y siempre desde pequeñito tenías en San Miguel. Sí, yo me acuerdo que yo era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, tendría un año, un año tendría yo, salió un coro muy famoso, que se llamó, cantaban estos de, ja, 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 que gracia tiene este cumple, ja, 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 que se ríe hasta el mismo, more. Bueno, pues este billo que se hizo famosísimo, ese coro fue muy bueno, y en el 52 creo que fue, y mi madre dice, tú con medallín, cuando se viene a hablar, lo cantaba, y la gente se reía mucho. Mi hermana nació poco tiempo después. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí, Miguel, que me lo está contando todo el tirón, y eso no, hay que saborearlo, hay que contarlo tranquilamente, viendo la fotografía, ¿verdad, señores y señores? Primeramente, como siempre, bueno, no quiero que se me olvide, por favor, dar un beso a la familia de uno de los grandes carnavaleros, era un postulante, hermano de Ángel Subiela, que nos acaba de dejar joven, porque tenía 70 y pocos años, ¿no? Y Chicuelo, Chicuelo nos acaba de dejar, así que un beso muy fuerte al mundo del carnaval, a su familia, y siempre en nuestro pensamiento, siempre. Fundamentalmente a Ángelito. A Ángel Subiela, claro, a su hermana. Estaba bien unido a él, estaba bien unido a él. Pues vaya nuestro primer recuerdo en este programa a él, otro, otro grande que se nos va. Ahora nos vamos a ir como cada día a las crónicas, lo que publicaba el diario de Cádiz un año, el año 1971, segunda parte. En 1971, yo me pongo a pensar, ¿qué estaría haciendo nuestro invitado? ¿Cuántos años tenía, Miguel? Pues en torno a los 20. ¿En torno? ¿Y que estudiaba, trabajaba? No, yo empecé a trabajar muy pronto. Antes de la mili estuve ya trabajando, dando clases. Un tiempo estuve dando clases de educación física, y luego ya hice ya las oposiciones, más tarde, y ya estuve trabajando ya de una forma regular, antes de irme a la mili. ¿Y cómo era aquel Miguel? Pues creo que muy poco, muy poco. Mucha gente me lo dice. ¿Sigue siendo el mismo de ahora? La misma idea, la misma forma, lo que va a sacar, yo siempre digo que el Hotel Playa siempre está en el mismo sitio. El que sube y baja es la marea. Incluso cuando llegaron al Hotel Playa, la gente decían, vámonos al Hotel Playa. Y el Hotel Playa estuvo varios años que uno vino y entró al Playa. ¿Y luego íbamos a la Plasta de Toros o a los cuarteles? Y la gente sigue entiendo como referencia ese hotel, o sea, ese edificio. Siempre he sido el mismo. O sea, que tú sigues siendo el mismo. Una persona con ideas muy inquietas, ¿no? Ahora, ahora lo vamos a contar. A mí la verdad es que me gusta muy poco la de mí mismo. Me gusta muy poco la de mí mismo. Me gusta más la de dos. Hoy no sé por qué vas a tener que hablar de ti. Pero hoy, si tú quieres, porque ya me estás empujando tanto, pues la verdad es que me he resistido un poco a mí. Ve recordando, ve recordando. Tu historia, tu nostalgia. ¿Tienes buena? Es más, me acuerdo más de lo antiguo y de lo moderno. Eso suele pasar mucho a las personas que ya vamos cumpliendo edad. Las personas mayores. Lo de ayer no, pero lo de cuando éramos pequeños, sí. Bueno, pues nos vamos, vente con nosotros. Nos vamos al año... Vente conmigo, diosa de los mares. Esto fue uno de los últimos pasadores, qué sé yo, en la comparsa. ¿Cuál era? Vente conmigo, diosa de los mares. Vente conmigo, gitanauca. Era de un paralelismo entre una mujer y Cádiz, ¿no? Oh, qué bonito. Y se llamaba así. Qué bonito. Y lo escribiste tú, la letra. Sí, esto fue en el año 87, creo que fue. La comparsa, dos y platillos. Que le gustó mucho a la gente. Lo que pasa es que no fue a la fina, no sé por qué, pero le gustó mucho a la gente. Y de hecho hay gente que me han pedido para grabarla, pero ya no como carnaval, sino como... Porque yo, aparte de carnaval, he hecho muchas cosas también. Y he hecho canciones para diferente gente y también en concursos y cosas. Bueno, pues vénganse con nosotros. Dioses y diosas de los mares. Nos vamos, gracias al diario de Cádiz, al año 1971. El lute, en este año 1971, seguía manteniendo en jaque a la policía y a la guardia civil. Fugado en enero del penal del puerto de Santa María, secuestró en Madrid a sus dos hijos. Definitivamente se cerraba en este año, 1971, el popular cine Gades en la calle San Francisco. Un cine Gades que durante 39 años ofreció a los espectadores las mejores películas del momento. La construcción de este cine introdujo una nueva arquitectura en nuestro casco antiguo de Cádiz. Fue la tumultuosa boda de Holy Iglesias e Isabel Presley en Illesca, Toledo. En el Gran Teatro Falla actuaban los pequeños cantores de Viena. Y en Madrid fallecía, a los 76 años, el famoso pianista gaditano y director del Real Conservatorio de Música de Madrid, José Cubiles, que era hijo predilecto de Cádiz. José María Pemán en este año, 1971, estrenaba en Madrid El ladrón de los gazules. Con su gracia habitual, Pemán comentó con el público las vicisitudes de esta obra y justificó el escribir para los cafés teatros de la siguiente manera. Yo no me pinto las canas, pero me rejuvenece decir que sí a cada figurín nuevo que entra en el teatro. Hace 49 años moría un gaditano, amigo de todos, un hombre admirable, el mejor yudoka gaditano, Raúl Calvo. Sufría una gravísima lesión deportiva durante unos exámenes celebrados en Madrid. Estaba a un paso de convertirse en el yudoka más joven de España en posesión del cinturón negro 2 Dam. A hombros de jóvenes compañeros y amigos fue llevado el féretro a la iglesia de San José y de allí al cementerio católico. Más de medio centenar de coronas portadas por chicas precedían al cadáver enterrado en medio de la mayor emoción y ante constantes muestras de dolor y pesar por la pérdida de un enorme deportista. Debido a la escasez de suelo en Cádiz, el ayuntamiento gaditano instalaba una pista de tenis en el Estadio Ramón de Carranza. Estaba situada en el espacio que existe entre el Fondo Norte y la portería del campo de fútbol. Una pista de tenis que estaba a disposición de todos los deportistas de Cádiz. Frente a la casa del alcalde Jerónimo Almagro Montes de Oca, se manifestaba un grupo de señoritas que pedían poder utilizar el Estadio Carranza para practicar el fútbol femenino. Hace 51 años, las jóvenes, entrenadas por José Miguel Caneda, pertenecían al Balón de Cádiz y querían un lugar adecuado para practicar su deporte. Y en aquel trofeo Carranza de 1971, los equipos españoles eran la gran atracción. La magnífica temporada que estaban realizando Atlético de Madrid y Valencia así lo aseguraba. Por el contrario, se decía que Benfica y Peñarol no eran lo suficientemente fuertes para la categoría de nuestro trofeo Carranza. Pues ocurría todo lo contrario. El fútbol, desarrollado por los equipos extranjeros, ha sido completamente superior al de los españoles. Sobre todo, el practicado por el Benfica, con el fabuloso Eusebio a la cabeza. En la gran final de aquel trofeo de los trofeos, los portugueses se impusieron a los uruguayos por tres tantos a cero. Los goles de Benfica fueron marcados por Eusebio, que dio una lección magistral de cómo se juega al fútbol. Pedro Carrasco se proclamaba campeón del mundo de los pesos ligeros en aquel 1971. El motorista Ángel Nieto, campeón del mundo en la cilindrada de 125. Y una tragedia asolaba Glasgow. Se hundía el estadio de los Rangers. 66 personas murieron y 108 fueron heridos. Y en el Carnaval de Cádiz, la falta de seguridad del Falla obligaba a celebrar dos finales. La masiva petición de entradas y las malas condiciones del teatro obligaron a la organización a tomar esa medida, precisamente. Aquel año 1971, los premios de comparsa fueron para los forjaores de Paco Alba. Y el segundo para los porteños del jovencísimo Antonio Martín. En el apartado de chirigotas locales se alzó con el primer premio Los Ligones de Juan Ponce. El domingo de Carnaval se celebró en el Estadio Carranza un festival de mayorez, presentando las gradas un llenísimo casi total. El público ovacionó tanto las evoluciones de las chicas como sus vestuarios atrevidos y muy vistosos. Un año en el que también hubo gran asistencia en las casetas instaladas a lo largo de la avenida Ramón de Carranza, frente al muelle de nuestra capital. La verdad es que esa es nuestra historia, señoras y señores. Nuestro invitado tenía, pues eso, unos 20 años aproximadamente. Y él es, como decíamos al principio, pionero en muchísimas cosas, autor de tantas letras maravillosas, de tantas agrupaciones. Porque yo quiero recalcar, antes de meternos en berenjenales, que muchas agrupaciones son recordadas, por ejemplo, por sus tipos, por su repertorio, por la transgresión, por revolucionar una modalidad, por ejemplo, Paco Alba. Pero pocas, 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 además también son recordadas por otros factores, como por ejemplo, por el concepto social. Y eso lo tuvo aquel coro, los dedócratas, cuya autoría, uno de sus autores fue nuestro querido invitado de hoy, Miguel Villanueva Iradi. No, uno de sus autores no, el autor. El autor de Letra y Música. La música del tango es de Fernando Galván. A eso me refería a los autores de Letra y Música. Se fue a Miami, aunque al final, es que eso tiene su historia, él hizo una música en un teclado que había en la calle en San José, existía una tienda que se llamaba Swiss Musical, que eso era de un amigo nuestro que se llamaba Alcina, Eduardo Alcina. Él nos dejó la llave, promedioación de Díky Garboleya, que era su primo, que también salió en el coro, y ahí hizo él el tango. El tango hubo que retocarlo un poquito y luego le metieron la introducción del tango, lo que es, digamos, la falseta. La hicieron a Antonio Fernández Repeto, Marco Silva, digamos, los que iban en la orquesta de ese año. Y esa es la historia, la de todo lo demás es mío. Pero escúchame, qué momento, ¿no? En 1975 acababa de morir el dictador Franco. En noviembre, y yo acababa de terminar la mini, acababa de terminar la mini, que por cierto le tocó con Pascual González de Cantores de Hispali, ¿eh? Qué suerte también, ¿eh? Es que eso tiene que terminar su historia, esto tiene para tener el programa. Es que tenemos varios capítulos, como las novelas. Yo conocía a este hombre al bigote, a Pascual González Moreno, lo decía Pascual. Qué pedazo de poeta. Claro, yo lo conocía a él porque él venía de, tuvo una historia que no vine a contarla, y desde lo que es hoy día Dinamarca... Las historias que no tienen cuentos, contarla, nos interesa mucho, pero como no tenemos tiempo, lo vamos a dejar para otro día, ¿eh? Él venía de Comenagres, de Comenagres venía él con un grupo que se llamaba Los Juanches, y era de música sudamericana. Sí. Y yo fui un poquito el que lo metí en el tema este de folclore porque él le gustaba, lógicamente era de Sevilla, le gustaba de Sevillana. Y llevaba muchas horas libres allí en Cartagena, cuando estábamos la mili. Y nos llevamos después de copa. Incluso yo tengo en mi casa grabado varias bobinas, esas antiguas de manetófano. Bueno, de eso vamos a hablar otro día. Vamos a hablar del carnaval. Porque ya luego saben ustedes que el tiempo corre que vuela. Y no nos da tiempo de hablar de todo lo que queremos. Vamos a centrarnos en el carnaval y en la historia y tus recuerdos y tu nostalgia. Y vamos a comenzar viendo una foto. A ver esta foto, qué recuerdos y qué emociones te trae. ¿Quiénes son? Pues el niño, ese carnijo que hay ahí, soy yo, se supone que soy yo. Y esa es mi hermana, porque mi hermana y yo nos llevamos muy poco tiempo de diferencia, un año y pico. Y estoy en una calle de Cádiz, que durante, estaba entonces de moda o era costumbre, que los domingos de carnavales, que era prácticamente el día de carnavales, el domingo, porque estaba por la noche y había muy poca gente en la calle. Y ya no había más carnavales hasta el siguiente domingo, que era el domingo de piñata, en esa época de Franco, ¿no? Siempre nos ponían, nos ponían los padres, un plumero, un antifaz y un gorro de cartón. Y siempre nos hacían una foto, o bien los dos juntos, o bien encima de unos cacharritos que había en la calle. Yo tengo otra foto igual. De fotomatón de esta. Mi hermano en la moto y yo en el caballo, pero en el parque Genovea. Igual, igual que es. Por eso tuvo que ser cerca, porque yo vivía entonces, te digo, en la calle cerca de San Antonio, al detrás de los italianos. Y no me traía nada que fuera, por la parte del mentidero por ahí. Porque tiene aspectos de ser por ahí. Tu hermana Elena. Elena, sí. ¿Tú qué recuerdas de aquellos carnavales de cuando tú eras pequeñito? Pues, aparte de lo que te he comentado antes, mi padre era un enamorado de Cádiz, desde que llegó. Y nos cogía dos, sobre todo a mí. Me llevaba por todos los bares de Cádiz. Porque entonces, a Chirigota, eso de que la gente se cantaba en la calle es mentira. No, en los bares. Los otros cantaban en los bares. En Morante, en el Andalucía. Y se veían en la calle cantando las agrupaciones. Paco Alba sí cantaba de vez en cuando, o Enrique Villegas. O en el barrio de la Viña, ¿no? Cantaban, a lo mejor, en las casas de vecinos. Y yo he visto a Paco Alba cantando con los fígaros, con muchísima gente, alrededor, el domingo de piñata, en la calle Valverde. He visto cantar también a los bares de Cádiz, a los cabajos trillizos, en la casa del pelillero. Pero normalmente los grupos iban por la calle, cantaban, pasaban los dos cumpleaños, lo que fuera. En un bares, iban para otro lado. Postulaban, vendían los libreros, iban para otro lado. Salvo en algunas zonas de Cádiz, como era, por ejemplo, algunos hoteles. El anteojo. O el anteojo, el telescopio, que ahí iban ya contratados, es profeso para eso. En el Hotel Atlántico. En el ambiente de la calle era un ambiente mágico, porque llegaban los papelillos hasta las rodillas. Lo sé. Y había miles y miles de plumeros. Había, yo qué sé, una cantidad. El martillito. Eso vino después. Eso vino después. Pero que en esa época, el ambiente de la calle era maravilloso. Y los coros cantaban por tocar repartidos, incluso en Santa María. Cantaban los coros. Los coros entonces no cantaban por la viña. Cantaban por lo que era el centro de Cádiz, iban a Santa María, daban la vuelta, bajaban otra vez. Y cogían lo que era el Paseo del Mú, que era lo que era el centro de Cádiz. Y tú ya tan chiquitito sentías la copla, la tarareaba. Si es que nada más que en mi casa llegaba el carnaval, yo tenía cuatro o cinco años. Mi padre estaba escuchando la radio todos los días. Y ya lo siento muy pequeño, muy pequeño, un poco mayor que ahora. Ya tenía mi pequeño toguín para grabar del Falle. Yo he dado un teclado y grababa hasta los anuncios. Flyrec. Ahí está. Flyrec. Hasta los anuncios. Yo he grabado el Falle desde el año 58 entero. Digo, desde el año 58. Hasta hace muy pocos años. En Bobina primero y luego en Cassé. Y yo recuerdo de esa época, más o menos, ese año tuvo que ser más o menos por el 56, por ahí. Yo me acuerdo que hubo un coro que se llamaba Los Úsales de la Fiesta. Que iba un vestido de úsales muy investido porque el que lo llevaba era Morilla, Manolo Morilla, que había sacado coro en la República. Y que además había grabado los discos del Grupo Hércules en el año 32 y 31 en Madrid, durante la República. Y ese año hubo un coro junísimo, pero ese coro era el más flojito de todos. Creo que hubo cinco o seis coros. Y yo recuerdo que el estribillo era lo que todo el mundo cantaba. Y yo me recuerdo de esa época, encima de los hombros de mi padre, en la Plaza de las Flores, ante un mar de cabezas, los coros cantando estatísticamente situados. Y este coro cantaba el estribillo que decía, no tiene pelo el gallo, oh, qué barbaridad. Y no se pela porque no quiere, de pelo tiene una jata, no tiene pelo el gallo. Y decía todo el mundo, oh, qué barbaridad. Esto lo cantaba todo Cádiz. Qué bonito. El coro, a lo mejor, el tango, pasó desapercibido. Y tú encima de los hombros de tu padre. Claro, eso me recuerdo perfectamente. Me recuerdo perfectamente de ir con él al Liba, a todos los barrios alrededor de San Antonio, a escuchar las agrupaciones, y entraba un bar, y entraba otra. Y luego, lo que es la calle Zorrilla, donde estaba antiguamente la cervecería del puerto, ahí en la silicota, era continuamente, entraba una, salía otra, entraba una, salía otra. Y se me recuerdo yo, con siete a ocho años, escuché allí una cantidad de silicotas enormes. Y ya en esa época había silicotas muy buenas, ¿eh? Qué ambiente más bueno. Bueno, y con tu mujer, tú eres también mucho de disfrazarte. Yo siempre me disfrazaba en carnavales, el sábado de carnaval, y el martes de carnaval. Y este año, lógicamente, cuando hemos organizado el carnaval en febrero, también he estado disfrazado. Este año he estado disfrazado yo de cura vasco, de fraile vasco. ¿Y en esa foto? Ahí, eso fue ya, creo fue el año de los Peperon. El año que ganó, bueno, que fue el cuarto premio. Manolito Santander, ¿no? Ese pedazo de Paso Doble, que fuimos a una fiesta, no sé si en el Hotel Atlántico, y me disfrazé de, bueno, me improvisé. Me gusta siempre improvisar los disfraces, eso de ir muy bien disfrazado, eso me encanta. Muy improvisado el disfraz. Bueno, no improvisado, he cogido un traje que había en mi casa, no sé si era mío o era de alguien que... Y me puse, me compré un gordo, esto que me estaba dando gorda, una cosa esta de los niños de jugar metalleta de esas. Oye, ¿y fuiste a mucho baile de disfraces del Gran Teatro Falla? Yo era que lo organizaba. ¿Tú lo organizabas? A ver, en la época democrática, yo estaba, yo era el asesor, digamos, de Pepena, el concejal de fiesta, que hizo muchas cosas. Y yo estuve allí con él tres años, y entonces era el grupo nuestro, que cuadrado, en fin, que éramos todos gente del PC en esa época, y éramos los que organizamos esos bailes. Entonces, al baile principal, el baile, digamos, que se hacía el sábado de carnaval, en el Falla. ¿Cómo eran esos bailes? Yo tengo incluso películas de Super 8 de esos bailes, de 4 o 5 minutos. El baile era algo y... Había un sistema que quitaban las butacas del Falla el día de antes. Igualaba el escenario. Claro, porque antiguamente se hacía la final el jueves, porque si no, no daba tiempo a montarlo. Y el sábado ya estaba todo montado, simulaba el escenario con todo lo que es la entrada, que se comuna cuesta con la entrada principal. Y ahí no veas, ahí había... Yo traigo aquí, en aquella época, traje a Martes y Trece, cuando eran famosos, a este de Los Arbanzos, ¿cómo se llamaba? A el humorista. Paco Gandía. Paco Gandía. Ya es todo el catalán. El Spallesus. No es El Spallesus. Que los vi yo en la fiesta del PC en Madrid, en el año, creo que fue 81 más o menos, y me gustaron mucho. Era un espectáculo maravilloso, porque era muy polivalente, llevaban cosas de esta... de pirotecnia. Era muy interesante. Entonces había una orquesta que tocaba, y normalmente a mitad del baile estaban siempre a cantar con un grupo bueno. Algunos de los grupos buenos que estaban en contacto hace días, o vinieron con un primer premio de coro, o primer premio de compasas, o de chirigotas. Y eso era hasta arriba. Miguel, ¿y la primera letra que tú haces de carnaval? ¿Te acuerdas cuál fue? Yo sí, yo hice una chirigota infantil, los matemáticos. ¿Tenías tú cuántos años? 11 o 12 años, en San Felipe Neri, tengo incluso el libreto. Estaba yo, no sé, entre el tercero o cuarto de Baxillé. Hicimos nosotros una chirigota que me gustó mucho, y luego, con un Augusto del Cade, que está director de la Cadena 6, con Paco Mota, hicimos una especie de trío, de cateto, ya un poquito más, ya fue, que lo fue ya con unos 13 o 14 años. En San Felipe, yo siempre en San Felipe hacía cosas de este tipo. Y ya, para el concurso, bueno, también hicimos cosas en el Magisterio. En el Magisterio hicimos con varias chirigotas muy graciosas, y además se hacían en esta época, en febrero y marzo. No se hacían, aprovechando que había una fiesta de Santo Tomás de Aquino, que era el patrono de eso, de los estudiantes, hacíamos festivales de disfraces en el Balneario de La Palma, cuando eso era como... ¿En el Balneario de La Palma, cuando era restaurante? Claro, en un restaurante que se alquilaba. Y hacíamos varias disfraces. Eso se hizo incluso, estando el carnaval ya en mayo, nosotros la hacíamos en febrero. Yo guardo incluso fotos de todas esas chirigotas. Pues esa foto debería de haberla traído hoy. No, no te la he traído. Yo creo que sí, que tengo ahí una... Vamos a ver grandes en la carpeta número 2, grandes del carnaval, en el recuerdo de nuestro querido Miguel Villanueva. A ver con quién está en esta fotografía que vamos a ver en este momento. Vamos a ver. Ahí está. Pues mira, esto fue justamente el año que se hizo la primera elección democrática, de alcaldes democráticos en Cádiz, después ya de la dictadura. Y estaba con José Quintana, que es el abuelo de Frank Quintana, el actual autor del carnaval, que era muy amigo mío, y además un hombre extraordinario, había sacado muchas cosas en la República. Estoy con Antonio Torres, que entonces era casi vecino mío, y su hijo, Antoñita, el mismo amigo mío, y se presentó un acto que hubo en la Peña Paco Alba, que estaba recién inaugurada. Detrás hay dos más que salen en los coros también. ¿La bóveda de Santa Elena es esto? No, 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 eso cuando se montó en la calle Goleta, en Santa María. Ah, en Goleta, en Santa María. Y entonces apareció por ahí Pedro Valdecanto, que a la sazón había estado entonces de delegada provincial de educación, y me conocía a mí. Y, en fin, hubo allí un acto, digamos, un electoral de no sé qué partido, si era la UCD, no sé qué partido era. Y entonces habíamos allí invitado a muchísima gente del carnaval. Le hicimos esa foto, y de las muchas fotos que tengo yo de esa época, he considerado... Que de momento, ¿no? Más que nada, pues, saca a José Quintana, que fue un amante del carnaval, y sacó muchas cosas de los años 30, y además fue un director buenísimo. Sacó las viudas de las viudas del 55, en fin, sacó, si no está... Bueno, de la crema, si nos vamos a la carpeta número 4, veía nuestro invitado a Miguel Villanueva, con un gran escritor y admirado, que fue el pregonero del carnaval, Fernando Quiñones. entré en la Junta Directiva del Club Caleta, como estaba el Club Caleta antiguamente, donde estaba, y porque el presidente era Ramón Socián, que era amigo mío, y entonces así la organizaba con un... Aprovechando que estaba yo allí en el club, Fernando Quiñones, y yo organizábamos allí una estertulia con muchos artistas que venían aquí a Cádiz, la revista La Luna, una revista muy bohemia que se hacía en Madrid, hacíamos también algunas cosas naturales, incluso hicimos teatro allí en el patio de bote, pasábamos un momento con Carlos Díaz para que el club no desapareciera. Miguel, ¿cómo era Fernando Quiñones? En el ambiente carnavalero. Era un hombre, es que quedó Fernando Quiñones, la primera vez que es muy proclive a tener mucha... ya con nosotros, con la gente del carnaval y con la gente popular. Ya en la última época, un poquito más distanciado, a veces que no le gustaba mucho cómo había evolucionado el carnaval, esto lo dijo en varias ocasiones porque yo lo llevé también a Balea Estertulia allí, a la Asociación de Andalucía, Buenos Aires, pero de lo que muy gaditano. Todo muy gaditano, muy gaditano, además muy amigo porque este era muy amigo de Don Zarafín Gutiérrez, que me dio clase de matemáticas y vivía en la calle, yo creo que era Rosario Cepeda, estoy dentro de en duda. Y yo me acuerdo que en casa de Don Zarafín tenía un pedazo de biblioteca enorme, todo esa con ladrillos de estos, pero el ladito puesto uno encima del otro, sin agamasa ninguna. Y allí teníamos muchas reuniones con gente de Cádiz muy inquieta en esa época, éramos todos gente muy... Bueno, bueno, cuánto, cuánto ha vivido y con los mejores nuestro Miguel Villanueva. Vamos a hacer un alto en el camino, querido Miguel, nos vamos a ir a una pincelada de la historia del carnaval, después a publicidad, y volvemos ya hasta el final siguiendo recordando las nostalgias de nuestro invitado de hoy, Miguel Villanueva Iradi. Seguimos con los orígenes del carnaval de Cádiz. A partir del siglo XVIII se reiteran frecuentemente las órdenes intentando desterrar al carnaval. Y fue ya en el año 1716 cuando se prohibieron los bailes de máscaras por orden de la corona, prohibiciones que se repitieron a lo largo de todo este siglo. A pesar de todo, existen testimonios que pueden confirmar que el desacato de las órdenes era bastante notable. Era el año 1776 cuando se cometieron excesos en nuestro convento de Santa María y en el de Nuestra Señora de la Candelaria, lo que provocó escándalos en toda nuestra ciudad. ¡Cuántas cosas! ¡Qué sufrimiento, señoras y señores! Cuando miramos el reloj y vemos lo poco que queda y lo mucho que hay por contar. Yo le pediría a mi compañero Fran en sonido que pusiera un sonido especial que tengo por ahí para ver la cara que pone nuestro invitado. Así que vamos a pillarle la cara a ver esa cara de recuerdo y nostalgia cuando escuche esos primeros sones, esos primeros... Ahí está. A ver, ¿eso qué es lo que es? Eso es la polca del coro Los de Odócatas, que tiene su historia también. Eso es tu esencia. Eso es mío. Eso es tu esencia. Eso es que nosotros queríamos recuperar el coro en febrero porque los coros no querían salir en febrero, los pocos que había e improvisamos. Yo colaboro ese año con la figura de la ajedrea que también salió en febrero y Antonio Torres, que antes salió ahí, hizo el coro Los de la Bota. Yo jugué el papel de ponerme de acuerdo con mis amigos. Muchos eran antiguos compañeros del colegio de San Felipe Neri, otros eran gente nueva, gente que procedían de diferentes ideologías y entonces, claro, el tango al final hizo Fernando Calván, como te acabo de comentar, pero el cumpleaños no se hacía. Y entonces, claro, le encargaba a Fernando Calván que hiciese una polca recordando al que había sacado en el año 32 en la República el coro Los decapitadores de Cañamaque que decía La democrática es la República Española se consolida como bien lo deseamos pero tener por entendido no todos son republicanos. Bueno, pues, con ese día se lo enseñamos a él y cuando se sorpresa cuando vamos a recoger lo que había grabado y es que parecía lo de Moliendo Café y dijimos esto yo cojo y digo y ya lo arreglé aquello y hicimos ya esta poquita. Lo que estamos escuchando es maravilloso. Maravilloso. Y escribió lo cantaba todo Cádiz. Todo Cádiz. Y luego incluyeron el repertorio como tú decías del Carnaval de la Segunda República editaste 5.000 discos y 10.000 cassettes que se dice pronto. Claro, eso es otra cosa. Eso es que yo ya estando ya en el PC y estando ya en el Ayuntamiento de Cádiz yo tuve la idea de hacer una recopilación de los coros de la República. Estos coros caras están tan de modla que todo el mundo se pone las medallas. Todo eso se grabó en el año 79 y nadie lo quería grabar y tuve lo que coger hablar con este Agustín Alcedo para alquilar un local que había en Sevilla en la calle Úbeda que el dueño era uno que había ganado el programa ese de un millón para el mejor y grabar eso. Entonces se ve en el on play ese se ve claramente que el prólogo es mío y yo hice la selección de todas las letras de todas las músicas las que se pudieron meter porque claro entonces tuvimos que vender nosotros directamente los discos porque nadie lo quería vender en aquella época estamos hablando de años 70 y 80 Escúchame nunca un estribillo tan apropiado en aquella época y que sigue vigente a día de hoy Sí, sí, sigue vigente ¿Cómo era? Aquí no pasa nada Esto es un cachondeo porque todos los cargos y nombramientos han sido adeos Hay que ver qué letra ¿Cómo se te ocurrió esa letra? Pues a mí ya se me ocurrió estando nosotros todavía el coro no se había formado estábamos en el pabellón deportivo porque a uno de nosotros éramos muy aficionados al balón humano yo no, yo soy aficionado al fútbol y además soy entrenador de fútbol pero ¿qué pasa? que estando allí en el... probablemente con dos copitas de más y nos montamos en el coche un coche que tenía un 600 de esos menos 10 tíos uno encima de otro cosas de gente joven de cachondeo y no sé cómo fue que un niño dice aquí no pasa nada dijo uno de ellos como diciendo aquí vamos a caer todo el mundo y de ahí se me ocurrió que yo y del tirón te salió cuando todavía no teníamos ni siquiera todavía el nombre porque los dedócratas se iban a llamar los pajaritos de la cabeza que yo incluso tengo todavía el boceto los pajaritos de la cabeza y el nombre de los dedócratas la idea era mía pero el nombre de los dedócratas es de Paco Slava que estando tomando una copa con él en el... en un bar que había en la casa de San José ¿cómo se llama ese bar? dijo Miguel pues este año es este... Recreos chicos no, no estaba en San José casi pegando ya a... a Cervantes a Cervantes no, no antes antes bueno como se llamara todo el mundo sabe cuál es el Pícola el Pícola el Pícola y ahí se le ocurrió a... oye y nos dieron miedo a pesar de que ya estamos en democracia entre comillas de cantarlo en el escenario yo me han dicho gente de uno del coro que era por lo visto yo no sé colaboraba con los servicios secretos y estaba allí un policía secreto había un policía que era mi amigo Guicar Boleya pero lo que me ha confesado otra persona que no era de la policía era que estaban allí para ver lo que cantaba y dejamos de cantar nosotros nos abriguábamos porque si nosotros incluso nos dijeron que no cantara mamá el tango del rey con llamadas con llamadas incluso a a Pueblo que era el que figuraba como director y con tantas llamadas malo cantado y también pioneros en que comenzó la gente humilde la gente obrera a mezclarse con los estudiantes con personas ya con carrera y ser todos iguales de verdad eso se desenfocó un poco es verdad que había estudiantes que había gente de profesiones liberales de abogados médicos etcétera pero la gente que estaban allí en el coro muchas eran gente que también estaban estudiando había algún trabajado también de astillero claro que sí pero gente que había salido antes también con Antonio Martín como el caso del Bambi Juan Rosado o otra gente que había salido conmigo por ejemplo el año anterior que escribí con un pseudónimo en la comparsa de ilusión carnavalesca que es Casalilla José Luis Casalilla el padre de Lola ¿no? de la concejala ¿no? ese es familia creo que familia o familia pero no sé si es primo o si es tío no sé cuál es allí el denominador común de todo esto era el amor a Cádiz y el recuperar el febrero y para recuperar el febrero hacían falta un coro en la calle si eran tres pues mejor y ahí estaba y ahí estábamos todos que había decaído el coro un poquito no había decaído no había desaparecido prácticamente desaparecido por completo y a partir de entonces estestuvando el coro del quino y que más o menos se mantuvo allí financiado por el ayuntamiento y ahora vamos a ver ese quini de mi alma con esa capa defendiendo lo español lo gaditano la esencia y defendiendo lo más genuino el taco creo que fue año 81 que el quini sacó los caballeros de la noche en San Fernando y iba con este hombre de la puente que era un bajo muy bueno que dos iban conmigo en el Codo Raíces ¿vale? y ese año no sé por qué se te vieron a concursar y cuando a mí las cosas yo lo he movido con el quini yo también yo le hice muchas entrevistas en la calle el hermano muy bonitano no hay se acorda de él se ha desfigurado un poco su figura que escribía no hay una cintura política ni histórica de comprender que las épocas dan personajes de diferentes formas según los años y fue un gran personaje y eso hay gente que han colaborado mucho con el carnaval que han hecho muchas cosas pero parece que ahora mismo el carnaval han inventado tres o cuatro nada más bueno se han encontrado todo hecho que de entrevista que eso se llama un poquito lanzada moro muerto pues muy sencillo y muy cobarde también pues yo le hice infinidad de entrevistas en la radio siempre venía con su capa y lo que no le gustaba señores y señores ustedes se acuerdan ¿tú te acuerdas? ¿para dónde iba? para los leones lo que no le gustaba el tango o la agrupación que no le gustaba es que el tío del quini es maravilloso es un otro muy famoso al principio del siglo XX si, si su hermano trabajaba conmigo en Radio Cali Manolo Garboa con una voz yo lo tengo grabado yo lo tengo grabado yo grababa todo grababa que falla hasta cuando presentaban las agrupaciones y el quini además tiene un oído que no vea la voz no era era una voz ahí un poquito turbia como él decía pero el oído era muy bueno y un hombre muy respetado y querido y sabía de dejarse de todo de todo pues sí tengo cosas del quini muy interesantes que algún día publicaré bueno pues pues tenemos que hablarlo y contarlo vámonos ahora con con la carpeta 6 vamos a ver a nuestro amigo Miguel Villanueva en una reunión a ver cuéntame la historia de esta reunión eso es un premio que se yo aparte de que estaba liado con el carnaval con nuestro querido Pedro Payaso he hecho libros he investigado he colaborado mucho con la prensa he hecho algunos digamos algunos pequeños guiones de documentales en fin muchas cosas también he estado metido en grandes en grandes premios como este de Valorarte del Carnaval que fue idea de Julio Cuesta de Sevilla y yo siempre soy muy amigo de Julio y ahí estaban en jurado Maqueque Marco Cidermán Alberto Ramos que es catedrático de la Universidad de la Universidad y José Joaquín León pero el otro que estaba en el jurado era Antonio Burgo pero ese año tuvo una amenaza por lo visto de la ETA de la ETA lo recuerdo que él no quiso venir o no pudo asistir y entonces se instituyó por nuestro amigo Pedro Payaso y esa es la historia de esta foto y en esa foto porque nosotros aparte de reunirnos y debatir los premios de cada año pues es un premio muy común este año no se ha hecho muchísimo no sé si es porque a lo mejor estaba en mayo y en fin no se ha hecho maluarte del carnaval entonces no se ve que está hablando uno de nosotros que pensamos con el casero con las bromas y están ahí que estamos cerrados con otros ay cuánto ha hecho nuestro querido Miguel Villanueva es una reunión en el casino en el casino gaditano en esa biblioteca tan maravillosa y la cortina y la cortina esa carta maravillosa que tiene digna de ser conocida por todos bueno nos vamos a pasar ahora a una fotografía la séptima totalmente histórica es ese Rafael Alberti ese gran poeta de nuestra tierra en los carnavales esto fue en el año 81 que Rafael en principio ella muy reacia venía a pregonar el carnaval ese año apostamos en la comisión de fiesta tanto Pepe Mena como Waldo Cuadrado Miguel Villanueva nos reunimos en mi casa y apostamos por recuperar eso teníamos esta mano de la torre que entonces era concejal también del PC y detrás está Portillo uno que era guardia también del ayuntamiento que también era del PC y Rafael estaba como cuando tenía que no quería venir y además hicieron una campaña en los casés en casa a través de Radio Juventud tú estás museo de Radio Nacional de España entonces donde apostaron de personas de Piñero Antonio Benítez que no quería que ponía alguien de Cati no sé qué sacaron a rebucir a este hombre al pianista que se llamaba el libro de Campo sacaron también la bandera de Romero que al poco tiempo después lo trajeron y en el año de Rafael Alberti había estado antes aquí en Quiñones Fernando Quiñones y tú estuviste preso con José María yo estaba al lado el día que se presentó ¿cómo fue ese momento? pues eso fue que trajeron además que ya estaba bastante enfermo lo trajeron desde su casa un doctor y otro que paraba mucho en el Casino de la Dita al principio Alberti se quedó un poquito ¿qué hacer? pero yo sabía que entre ellos había porque eso no estaba premeditado no, no, no es sorpresa y el primero que hizo la foto fue uno que trabajaba en el Vipre y me la regaló a mí pero me dijo como condición de que nunca la publicara sin su consentimiento pero al poco de tiempo de hacer la foto a las dos o tres segundos estaban allí Kiki el dedo de casa y todos los que estaban allí ¡qué emocionante esa foto! claro, esa foto yo la guardo en mi casa tengo varias fotos ¡qué emocionante esa foto! y bueno y el traje de este de Rafael de Rafael se empeñó en vestido de marinero de Primera Comunión le dijo que no era posible como marinero en tierra y hubo uno que le decían el palillo que trabajaba creo que por ahí por la parte del palillero y a veces de 16 años en un coro de la Peña Charpa que eran todos amigos míos que se llamó Los Navegantes de la Transatlántica fui a su casa a pedirle el disfraz para que se lo pusiera él y se lo puso y se lo puso entonces yo tengo fotografías de un pasacalle que hicimos bueno con coche de caballo desde el Cerro del Moro más o menos hasta la pasa de San Antonio no podía ser de otra manera mejor disfraz no había y yo entonces allí yo me puso con Alberti y lo tengo que estirar con él y vamos incluso yo llegamos a gastar una broma porque después de poco tiempo hicimos nosotros el coro de raíces y le hicimos un homenaje a él eso a través de diputación en el patio del Colegio Barcarce ¿y estuvo presente? claro estuvo presente él y tengo fotografía de él bailando y el coro de raíces le dedicaron pues si Rafael Alberti es importante nos vamos a la carpeta séptima uno y está Enrique Villegas Don Enrique Villegas también de Don Rafael a Don Enrique yo tengo una gratitud enorme una deuda grande grande porque fue el mío que apostó y realmente quería que hacer la sección de autores se reunió un poco en mi casa allí fueron las primeras reuniones yo también me reuní en su casa y esto fue un local que cogimos en la calle Buenos Aires donde había estado antes de Juventudes Musicales y ahí hicimos nosotros unas tertulias de la sección de autores porque estaba hoy día activista entonces no había redes sociales y entonces se daba mucha publicidad eso y ahí con este con Enrique Villegas ¿y cómo eran? ¿cómo eran aquellas tertulias? buenísimas eso y daba a menos podían allí un montón de tapitas de bar la fuente todas esas cosas que era libre para todo el mundo que quisiera ir pero que todo eso servía el bar el de las palomas que estaba al lado el que estaba arriba en la esquina con la barca ah bueno también claro y eso lo pagaba lo ayudaba a hacer este hombre Antonio Muñoz que estaba recién llegado a Cádiz el hipercádiz y partía de ahí el amigo Antonio Muñoz por las cosas nuestras y hacía unos anuncios de los bombos del carnaval del mundo bueno Don Enrique Villega es importante nos vamos a ir con otros grandes nos vamos al número 8 a ver qué sorpresa tenemos ahora en esa carta y vamos a desempolvar esos recuerdos de Miguel Villanueva del número 8 a ver a ver si esas imágenes esas imágenes maravillosas de los recuerdos del lado de hoy todavía estábamos viendo la de Enrique Villega que acabamos de y bueno grandes grandes del carnaval por ejemplo nos vamos a la novena si no está la carpeta 8 a la carpeta número 9 que es Miguel Villanueva con eso es cuando sacamos el coro de los edócrata con Marco Fiedemann que era el bandurria que fuimos los dos que tuvimos antes que nadie aunque luego también Ramallo y más gente también muy importante que hizo la música del tango que a poco tiempo se fue a Miami y ya por el rastro yo hablo de vez en cuando con él pero no sé si habrá fallecido o no en estos últimos mesías era mayor que no Miguel él le hizo música a Betini Ciego y a grandes artistas y que ni un país en la calle queda donde la barca bueno nos vamos a la carpeta número 10 que ya se nos ha ido el tiempo ha dicho la realizadora nuestra querida amiga María vamos a la carpeta número 10 agrupaciones coméntala lo más brevemente posible el homenaje que hizo Paco Alba el falla que fue muy sonado y estoy yo con ellos ahí deben estar conmigo José María Jurado en fin gente de todos amigos míos eso es en una conferencia en una calle en Chiclana antes más ciento y pico de personas y hasta el final de la calle fue idea también de Pepe Benítez que éramos amigos míos bueno y de quién no Pepe Benítez es la de antes bueno y conferencias ha dado muchísimas y representando a Cádiz en la casa de Cádiz en Barcelona en varios sitios más yo estaba ya que ya ni me acuerdo he cogido ahí a Boleu una de cada cosa bueno y nos vamos la carpeta número tres que es esos libros brillosos de toda la vida ahí está pasa que yo saqué ya en el Falle yo en Cannavalesca que entonces lo ponía mi hombre Pulete Música Oscar Hidalgo que luego lo registra ya porque en autores porque la gente ¿quién es Oscar Hidalgo? lo tuvo que registrar entonces ahí todos míos menos la música del Paso Doble que fue de Cádiz de Casalilla estos dos Camaldeones que hay todos míos porque ahí nos hizo la música como la gente cree Manolo Guimera Manolo Guimera fue en todo el coro después allí pero la música no era de Manolo Guimera ni mucho menos los de Dócrata Libreto pues Miguel Villanueva y Dadi gracias por haber estado con nosotros se quedan un montón de cosas en el tintero es que mucha vida toda su vida no la culpa es tuya Miguel la culpa es tuya toda una vida en el carnaval las 24 horas del día los 365 del año así tiene su casa que es un auténtico museo gracias por haber estado con nosotros a vosotros y gracias por todo lo que has hecho y sigue haciendo por el carnaval hasta siempre y a ustedes señoras y señores hasta mañana gracias por habernos